Corte Suprema cita a Olmedo López para declarar sobre el caso contra Guadid Mazzur. Este nuevo testimonio se realizará mientras Olmedo López espera una respuesta de la Fiscalía con respecto al principio de oportunidad. La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 25 de junio al exdirector de gestión de riesgo, Olmedo López, para que rinda sus declaraciones en el marco del caso que avanza contra el representante de la Cámara Guadid Mazzur y el escándalo de corrupción en esa entidad. El tribunal estableció esa nueva fecha para que el exfuncionario entregue su declaración al magistrado Héctor Alarcón sobre la presunta participación de Mazzur en las irregularidades de gestión de riesgo, luego de las declaraciones en medios de comunicación que vincularon al presidente de la comisión de acusación, como uno de los beneficiarios del desvío de dinero. La cita se realizará casi un mes después de la primera fecha para ese testimonio, en la que Olmedo López no asistió por supuestos errores en la notificación de la Corte, lo que generó que el exdirector fuera conducido hasta el despacho del magistrado, escoltado por agentes de la EGIN de la policía. Este nuevo testimonio se realizará mientras Olmedo López espera una respuesta a la Fiscalía con respecto al principio de oportunidad que esta negociación actualmente, que fue la razón por la que guardó silencio en la primera diligencia, según explicó su abogado José Luis Borrell. Sí, hoy ejerció su derecho a guardar silencio, uno auto incriminarse. ¿Por cuándo? Debe esperar, porque es la Ley 906 la que rige en su procedimiento, no la Ley 600, sino la Ley 906, la que rige en su procedimiento, que establece el marco de un principio de oportunidad y las reglas y la normatividad procesales y procedimientos mentales del principio de oportunidad", dijo el pasado 29 de mayo, el abogado José Luis Moreno, defensor de Olmedo López. Durante los últimos días, el exdirector de Gestión de Riesgo ha sido interrogado por la Fiscalía y ha entregado al menos 200 folios de información y una matriz de colaboración, en la que menciona al menos a 10 personas que estarían involucradas en el escándalo. Hoy hemos radicado esa solicitud y esa matriz de colaboración parcial frente al primer caso. La otra semana seguiremos ampliando esa matriz de colaboración frente a los diferentes casos que tiene el señor Olmedo López. En la primera matriz, 10 personas, afirmó el abogado. La defensa de Olmedo López apenas radicó una solicitud para que la Corte escuche a los funcionarios dentro del caso contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por ese mismo escándalo de corrupción en cuestión del riesgo. La defensa de Olmedo López